Les puedo decir sin temor a equivocarme que esta es la agenda animalista más completa que he visto en los últimos 10 años. 57 de cada 100 hogares tienen un animal de compañía, las otras 43 hogares la verdad es que no saben lo que se pierden. Tenemos alrededor de 20 millones de perros en el país y solamente el 30% tienen un hogar. No solamente se trata de los animales de compañía, también se trata de los otros animales, también tienen derechos. Creo que es una agenda que nos recuerda que tenemos que ser humildes y que tenemos que entendernos como parte de un todo mucho más complejo y mucho más grande que nosotros. Yo creo que vamos a llegar muy lejos con esa agenda.